Hola a todos, aquí tenemos la placa que visteis en la partida de ayer Por desgracia solo he jugado una partida, no voy a jugar más, eso de que falte una última pantalla es horrible Pero más que nada para que veáis que la placa de donde salió es la placa original japonesa Porque las placas, como los juegos de aquí, de toda la época, 8 o 16 bits, se fabricaban en Japón todos Y se traían aquí por importadores o contactos externos Pero las empresas de aquí solamente, o sea, las famosas Spaco y todo esto Que la gente se piensa que eran la gran cosa y los avanzados a su tiempo Eran almacenes que tenían un contrato con las empresas creadoras de los juegos O sea, Nintendo o Sega, y que estas los fabricaban ¿dónde? En Japón, los de origen Y aquí como veis tenemos la plaquita que está nuevecita Pero es la versión occidental con E-Proms, con el juego occidental Y una de las cuatro versiones y por desgracia es la que nos falta la última fase Pero al menos quería enseñaros la placa Y ahora voy a echar una partida a la versión enterita Por supuesto Que por cierto, también comentar que es mucho más difícil la japonesa En la misma dificultad que la occidental Muchísimo más En fin, al menos pienso hacer los tres vídeos juntos El de PC Engine, el de arcade y el de arcade con las dos hamma Con esta original que ya está puesta Y con la japonesa Ya tengo que bajar el refresco porque si no es imposible verlo Y bueno, al menos enseñaros esta placa que ya la he sacado Y ya tenemos en la recreativa Que con el mando a distancia La MVS que como ya os dije Con el Neo SD Y más que nada enseñaros la plaquita Una guarrada total y absoluta Que falte la última fase En fin Venga, hasta luego